Sí. Hola, buenas tardes. Las alternativas más atractivas a la inversión tradicional, más que verlas, lo que nosotros estamos buscando es descorrelacionar con los activos tradicionales que en boca de todos estamos hablando del equity, la renta fija, divisas. Es importante que cada inversor tenga una parte de su patrimonio destinado a estas inversiones alternativas que van descorrelacionadas con los activos tradicionales. ¿Y por qué decimos esto? Porque en estos días de máxima turbulencia, máxima volatilidad, cualquier inversor que haya tenido una parte de su patrimonio en estos productos de inversión alternativa estarían encantados porque independientemente de esta volatilidad del mercado no les está afectando. No estarían mirando cada hora, cada dos minutos, cómo están evolucionando los distintos índices tanto de Asia, Estados Unidos, Europa, etc. ¿Por qué? Porque este inversor sabe que la inversión que tiene es importante que sepa que es menos líquida que el activo tradicional. Por eso es clave que esté muy bien asesorado por su banquero privado, por su asesor patrimonial. Insisto, es clave para que el asesor patrimonial les diga, les escuche y les oriente los distintos campos. Hay muchísima alternativa y, sobre todo, el único pero que les podríamos decir es la menor liquidez que tienen sobre los activos tradicionales. Una vez que ya el cliente conoce la menos o la falta de liquidez de estos activos, él ya sabe en qué producto invertir. Y, sobre todo, si les orientamos que este horizonte temporal mínimo sea en torno a cinco años. O sea, es un horizonte temporal interesante, pero hay que dejar a estas inversiones que generen flujo. Hay una que nos gusta mucho a través de Conexo Ventures, que está detectando startups españolas de primerísimo nivel y las está poniendo en contacto con Silicon Valley. Ellos viejan aquí a España, las ven, han tenido un premio recientemente a través del ICO como una de las mejores ideas de startups a través del ICO y, una vez que detectan estas empresas, les dan una ronda inicial de financiación y luego les ponen en contacto con inversores de altísimo nivel a través de Silicon Valley. Esto nos encanta porque ponemos en valor lo que es el IMAX de España, de los inversores y de los emprendedores españoles que no queremos que salgan de España a buscar oportunidades. También estamos buscando temas de residencias de universitarios muy en boga, que nuestros clientes de banca privada nos están preguntando, por un horizonte temporal de medio, como hemos comentado, a mínimo cinco años, con unos tickets de entrada un poquito más elevados, en torno a 100, medio millón de euros. Y también no olvidemos el tema de las energías renovables, cada vez más nos preguntan, nos demandan la sostenibilidad de las energías renovables, sobre todo no contaminantes. Entonces, ahí quizás hacemos un mix con fondos de inversión, que ya es más volviendo a la inversión tradicional, en el cual estamos entrando, sobre todo, en varias casas, en Ordea, Pictet o Robeco, en el cual estamos invirtiendo en productos muy buenos, que, sobre todo, Nordea tiene un par de proyectos muy interesantes a nivel de Estados Unidos, sobre el tema eólico de mar y, sobre todo, de recuperación de bosques. Y a la gente le encanta, le encanta y cada vez está demandando más. Con lo cual, es muy importante que sepan que la inversión alternativa está para quedarse, que no es para tener un porcentaje muy elevado de su cartera. Recomendamos que esté en torno a entre un 5 y un 10%, que siempre esté muy bien asesorado por su asesor patrimonial, que es el que mejor le conoce y el que va a darles la medida del peso que tiene que invertir. Recuerden que es menos líquida que el activo tradicional, que sepan exactamente las posibles ventanas de salidas y, a partir de ahí, pues, simplemente, repito, muy bien asesorados y está para quedarse y cada vez el mercado, y sobre todo en España, estamos muy por debajo de otros mercados y tenemos mucho campo para crecer. Muchísimas gracias y hasta pronto.